Campea, mata y cogele al tío las armas Campea, mata y cogele al tío las armas Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo El bus por el cielo Vamos descendiendo todos para el suelo Dame algo bueno Pa' poder matar a los que vengan primero Si tú me disparas vas pa'l cementerio Me pongo el escudo y yo si de acero Yo no soy Willyrex Tampoco reportero Si la tormenta te encuentra Corre que me muero Vendas y vendas pa' curarme entero Tú puedes estar on fire pero soy bombero Campea, mata y cogele al tío las armas Campea, mata y cogele al tío las armas Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo Campea, mata y cogele al tío las armas Campea, mata y cogele al tío las armas Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo una y otra vez Yo to' lo luteo Quiero pillar el cofre y la paren la rompo Esti bajo de vida el sorbete me tomo Que venea por mi la casa yo me monto No me la lias no soy tonto Volando que voy conmigo a la delta Si puedo elegir prefiero escopeta Te quedes detrás, detrás de la puerta Y hasta otra vez en el menú de vuelta No puedes ganarme ni con 30 vendas Otra partida más que para mí acaba perfecta Yeah, yeah, yeah Porque te he destruido y yo estoy de pie Porque soy ganador y éramos cien Me tiras las granadas pa' ver qué pasa ¿Tú quién te crees? Y sin darme cuenta te miro y estás muerto otra vez Yeah, yeah, yeah Sí, 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 sí Derka tú Derka tú Derka tú Oye, ahora que todo el mundo hace parodia Díselo Derka Que las mejores las hacemos nosotros Ja, 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 ja Campea, mata Y cogele alto a las armas Campea, mata Y cogele alto a las armas Yo to' lo lute una y otra vez 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 Campea, mata Y cogele alto a las armas Campea, mata Y cogele alto a las armas Yo to' lo lute una y otra vez 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 Yo to' lo luteo ¡Suscríbete al canal!